¡Wow! Vean nada más esto. Estamos entrando al Museo Gucci. Así es, hay un museo de Gucci aquí en Florencia, en Italia. Estamos dentro. La verdad es que la elegancia se siente por todos lados en este lugar. Vean nada más donde te reciben. Subes, bueno, en la planta de abajo está la tienda de Gucci. Ahí no se puede tomar video, no se puede tomar fotos, no se puede absolutamente nada. Y después subes, abres el elevador y sales a este lugar, a este cuarto lleno de pinturas con modelos de Gucci de diferentes años, de diferentes épocas y de diferentes colecciones. Después pasas, está este telón verde que evoca como elegancia y después de ahí, vean esto nada más. Fotos de Gucci por todos lados. Una sala interactiva que está impresionante. Les voy a mostrar. ¿Están listos para ver esto? Son modelos de Gucci. Este fue también de una de sus temporadas con la ropa impresionante. Y esta colección del 2020 donde se inspiraron en los caballos. Ellos decían que los caballos se tienen que sentir bien para poder estar cerca de los humanos. No se tienen que sentir confortables. Pues bueno, pasa lo mismo con la ropa. Por eso sacan esta colección del 2020. Está la cola de caballo ahí. Las botas también súper, súper padres que, bueno, son como de piel y tienen que ver un poco con los caballos. Y luego pasas a otra sala donde hay bastantes plantas, bastantes cosas interesantes. Vean ese sillón también, Gucci. Qué impresionante. Qué hermosura de lugar. Y bueno, esta es una sala bien bonita porque hay una colección que a mí la verdad me llama mucho la atención por lo raro que fue el, ahora sí, como la idea o el tema. Esto también está padre de Gucci. Todos los años o por lo menos cada temporada va cambiando de temas. Y esta se trata principalmente de películas de ciencia ficción del 1950, 60, 70. Y esta colección es del 2017. Te ponen el dinosaurio, te ponen a King Kong, a Godzilla. También hay por ahí un que otro alien, pero los vestidos de ellas. E inclusive los vestidos que usan los marcianos estos, los seres de otro mundo, de otra vida, también súper coloridos. Es que está excelente. O sea, se fijaron en este lugar, en este museo de Gucci. Se fijaron en cada detalle. Es impresionante ver cómo pusieron y acomodaron absolutamente todo. Es Gucci and Beyond. Así se llamó esta colección. Que, como les digo, fue otoño-invierno del 2017. Muchas, dicen que muchas de las actrices que nosotros vemos en Hollywood utilizan, vienen hasta acá para utilizar antes que todo el mundo estos diseños hermosos que tiene Gucci. Vean nada más las máscaras. Bueno, ¿qué les digo? Oigan, hay cámaras por todos lados aquí. De hecho, hay muchas personas que están cuidando. Les voy a decir por qué hay guardias en cada una de estas salas. Porque hay piezas muy valiosas de Gucci por todos lados. Hay bolsas, carteras, zapatos, guantes, sombreros. Cualquier cosa mínima que se pierda es muy costosa. De hecho, en el piso de abajo están vestidos que utilizaron actrices en premios importantes en los Estados Unidos. Y, bueno, ahí están exhibidos. Pues, ustedes saben que muchos de los vestidos, etcétera, etcétera, los prestan estas casas para las actrices más importantes, para que ellas luzcan frente a las cámaras esos vestidos. Después los tienen que regresar. Y, bueno, esos son los que están aquí en otro de los pisos de este museo. Es muy grande el museo. Entonces, bueno, vamos a tratar como de mostrarles a ustedes lo máximo que podamos. Estamos como en una especie de cocina aquí porque están todas las vajillas. Esto se ve bastante italiano, la verdad. Hay pantallas por todos lados tomando cada uno de los artículos. Este, por ejemplo, es de una colección, de una colección que hizo Gucci muy especial con Disney. Vean nada más, por favor, la hermosura. Mira nada más esta bolsa, Guerra, vente para acá. Ve esto. Yo estoy enamorada. Imagínense, es una tentación muy grande para cualquiera que visite este museo. Ver tantas cosas Gucci y no poderlas ni siquiera tocar. Ve nada más esos guantes muy clásicos también de Gucci. Hay zapatos súper italianos. Y, bueno, este tema de aquí es precisamente de carnaval, como de fiesta. Esta colección es del 2020, por eso la vemos tan colorida. Y es como un crucero, como un carnaval. Así lo dicen ellos. Y, bueno, por acá están puestos, como pueden ver, todos los artículos Gucci. Yo me pregunto en este momento, ¿cuánto creen que haya aquí en Mercancía? ¿Cuánto dinero creen que haya nada más en esta sala del Museo Gucci? Así, miren, les voy a decir así como nomás, ahí se me ocurre nomás al tanteo. Bolsas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay ocho bolsas, ocho bolsas, cuatro estuches de guitarra y hay como tres pares de zapatos. ¿Cuánta lana creen que hay en esta sala del Museo Gucci? Así nada más como al tanteo. Yo le calculo más de 500 mil pesos. Fácil, 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 fácil. Escriben ustedes en los comentarios qué opinan de este museo porque está bastante interesante. Y este es uno de mis lugares favoritos. Es un baño, básicamente es el baño de la fiesta Gucci. Así es, están por acá estos dos modelos. Obviamente con sus pantalones, con sus chaquetas. Van saliendo del baño, muy excéntricos, muy relajados, muy felices, muy contentos. Obviamente la ropa que ellos traen es también de cierta temporada y aquí, bueno, pues la ponen para exhibición de todos nosotros. Esto es arte, señores. La costura también no es nada más por la marca. La costura, cómo se hacen las cosas, cómo están diseñados. Esto también es arte y definitivamente los italianos saben muy bien cómo hacerlo. Vean nada más el vestido de esta mujer. Es impresionante. Y obviamente estamos aquí como que en el baño, como que salimos de la fiesta y es como, eh, 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 bueno compañeros, me voy, yo ya me siento bien mareada. Es algo así, ¿no? Algo así. Bueno, ah, caray, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, estos dos están metidos en el baño, eh. Ya salgan, oigan. No manches, se están perdiendo de la fiesta. Bueno, la verdad es que no sé si me van a responder, pero traen muy bonitos zapatos, eh. ¿Son Gucci? Yo creo que sí. Ustedes escríbanme en los comentarios qué opinan de este lugar maravilloso, este museo de Gucci. Es más, platíquenme, ¿sabían ustedes que existía siquiera el museo Gucci? Yo no, yo hasta que llegué aquí dije, ¿cómo museo Gucci? Y eso no es todo, eh, porque en la parte de afuera tenemos la cafetería de Gucci y el bar de Gucci. O sea, o sea, hello. Escríbeme en los comentarios, no se te olvide también compartir este video en todas tus redes sociales, dejar tu like o tú, me encanta, yo soy la Pia Díaz y nos vemos en el próximo video. Vámonos guarito, vente, vente chiquito, vente.